Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con Gonzalo, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Xiaomi Colombia. Hola Felipe, muy buenos días y buenos días a todos los amigos de Techcetera, espero que estén muy bien en sus casas, que estén seguros atendiendo el llamado de esta cuarentena. Mi nombre es Gonzalo Hurtado, soy parte del equipo de ventas de Xiaomi Colombia, estoy muy contento de estar acá con ustedes para hablar de nuevos productos y nuevas cosas que trae Xiaomi para el país. Gonzalo, hemos estado probando el Redmi Note 9S y nos parece un smartphone muy balanceado y además toda una sorpresa porque vemos que tiene muchos secretos, ¿nos puedes hablar un poco del concepto, cómo lo concibieron y demás? Sí, realmente el Note 9S trae nuevas características y trae sobre todo nuevas funciones para aquellas personas que les gustan los videojuegos. Entonces es un equipo que está muy bien configurado en el área de procesador, incorpora un Qualcomm Snapdragon 720G, ese G hace referencia a la optimización que hace ante los videojuegos, es decir, tiene una buena optimización para la memoria RAM, para la energía, incluso hablando de una batería de 5.020 mAh que la hace ser bastante robusta y funcional para todo el tema de videojuegos, una gran pantalla que la gente nos pedía, por favor, incorporen cada vez pantallas más grandes y de mejor relación de pantalla a teléfono. Este incorpora una pantalla de 6.67 pulgadas, o sea, casi 7 pulgadas que hace... Y ahora el teléfono no se ve tan grande y nos da la posibilidad de disfrutar de la mayoría, más de un 90% es la pantalla. Entonces estamos teniendo una gran experiencia de usuario y estamos teniendo una muy buena sensación porque el equipo no resulta ser grande ante las manos. Entonces, eso le da a la posibilidad de todos los gamers de poder disfrutar de un gran equipo, muy bien configurado y también a un muy buen precio. Si nosotros vemos en el mercado cualquier otra marca que trae configuraciones similares, son productos por encima de los 2 millones de pesos, y la idea de Xiaomi siempre ha sido traer muy buenos equipos configurados técnicamente a precios asequibles. ¿Pero cómo logran eso, Gonzalo? Yo creo que ese es uno de los secretos mejor guardados. Cuéntanos un poco porque es que es increíble. Xiaomi acaba de cumplir 10 años el pasado 6 de abril y desde que trajo al mercado su primer producto, que casualmente no fue un teléfono celular, su primer producto fue un software, que es el software que actualmente tenemos en todos nuestros Xiaomi, que es el MIUI, siempre fue desde la concepción de la empresa, siempre fue una idea o un ideal buscar cómo poder optimizar todos los costos. Entonces, pues digamos que en este sentido a nosotros no nos gusta hablar de lo que invierten las otras marcas en publicidad o de lo que invierten, digamos, en otros apartados, pero Xiaomi siempre ha tratado de optimizar y reducir costos de pronto que no son tan necesarios que al final van a darle una ventaja al usuario final. Entonces, quizás nosotros no invertimos, ustedes no nos pueden ver en vallas, en aeropuertos, en grandes despliegues publicitarios, pero nosotros todos esos costos que no invertimos allí, los trasladamos al precio final del producto. Entonces, muchos de los usuarios que cuando tienen la posibilidad de tener un Xiaomi y ven lo bien configurado que está, lo que hace es recomendarnos y esa recomendación voz a voz es lo que nos ha permitido crecer y es lo que nos ha permitido tener muy buenos resultados acá en el país. Buenísimo. Y ahora cuénteme un poco sobre ese modo que todos los gamers quieren conocer, que se llama el Game Turbo, que hace que se pueda optimizar. Sí, el Game Turbo es una opción que trae el Snapdragon 720G. Game Turbo también lo traen otros procesadores de Qualcomm en la serie, digamos, en la serie 800, que es la serie premium de Qualcomm. Es una opción que da para poder optimizar y poner, muchas veces sabemos que utilizamos las aplicaciones y tenemos muchas aplicaciones, por ejemplo, estamos jugando un juego en particular, por ejemplo, Asphalt de vehículos, pero en realidad tenemos en segundo plano 10, 12, 15 aplicaciones. Tenemos el WhatsApp, tenemos Facebook, Instagram, tenemos un montón de cosas abiertas y nos están consumiendo recursos, no solamente baterías, sino también memoria RAM, que es la memoria que nos permite accesar rápidamente a cada una de las aplicaciones y que los datos puedan ingresar al procesador, salir del procesador y tener un montón de registros actualizados. Entonces, lo que hace el Game Turbo es optimizar y al reconocer que una aplicación de videojuego te va a aparecer una pequeña señalización de Turbo y allí tú sabes que en esa aplicación los mayores recursos de memoria RAM van a ser aplicados a ese videojuego, es decir, no vas a encontrar lags, que normalmente encontrarías cuando tienes muchas aplicaciones abiertas, no tienes un procesador optimizado para videojuegos y lo que haces es, a partir de consumir ya un 60, 70% de la memoria RAM, vas a empezar a ver disminuciones en la velocidad, en la fluidez de cada una de las aplicaciones y eso eventualmente te va a disminuir en un buen aprovechamiento de tu videojuego, de lo que estás jugando en ese momento. Entonces, ese Game Turbo realmente nos ha servido mucho para nosotros poder enfocar, digamos, nuestra posibilidad de que todos los recursos del teléfono celular sean aplicados al videojuego. Muchas veces lo hacemos nosotros de manera manual, es decir, cuando vamos a abrir un juego sabemos que es pesado, lo que hacemos es cerrar todas las aplicaciones, colocar, digamos, si estamos en nuestra casa y sabemos que la red móvil de pronto no es tan rápida, entonces nos conectamos solo al Wi-Fi y bajamos la red móvil y tratamos de como de solamente enfocarnos en lo que vamos a hacer. Sin embargo, el Game Turbo lo que hace es proporcionarnos muchas de estas herramientas de manera automática. Fantástico. Y cuéntanos un poco, porque hay algo que a los shooters les interesa muchísimo y es ese modo 2x2, MIMO, que hace que el smartphone, cuando se conecta a un router que le da la talla, disminuya la latencia. ¿Eso cómo funciona? Bueno, realmente, a ver, acá hay dos configuraciones que es importante mencionar. Digamos, el MIMO, el MIMO, el Multiple Input y Multiple Output, lo que básicamente hace es que él evalúa las señales que están conectadas al momento. una antena que está configurada para una recepción de Wi-Fi, otra recepción de red, y es lo que hace un monitoreo constante para ver cuál es la que te está proporcionando más tasa de transferencia, mayor tasa de transferencia. Entonces, aquí es muy, muy importante que muchos de los gamers que antes no tenían la opción de esto, siempre tenían que estar como que verificando. Hay muchas páginas como Speedtest, donde tienen que ver la velocidad de transferencia. Entonces, sí, sobre todo que estamos jugando en juegos de shooters online. Entonces, sabemos que cualquier lag significa que vamos a perder una vida. Necesitamos velocidad de transferencia alta que nos permita jugar en tiempo real y sin lags. Entonces, esto es lo que, una de las características es simplemente eso, hacer un monitoreo automático y conectarnos a la red que no más nos está proporcionando velocidad. Esto es, de verdad, muy bueno y nos ayuda a hacer nuestro juego más óptimo. Gonzalo, y realmente este Note 9S es un monstruo, pero ¿qué viene? Porque el mercado está antojado. A ver, bueno, la verdad es que, mira, en tiempo, nosotros ahorita que estamos en cuarentena, cada vez investigamos más, cada vez nos conectamos a internet a ver qué está saliendo nuevo. La verdad es que sí, van a venir nuevos teléfonos y vamos a tener la oportunidad de conversar esto nuevamente, Felipe. Pero acá lo más importante es que, independientemente de los teléfonos nuevos que vienen saliendo, pero no solamente el Note 9S, que es un excelente teléfono para gamers, el Note 9, el Note 9 Pro, que acabamos de lanzar la semana pasada, el Mi Note 10 Live, que es un teléfono un poco más premium, sobre todo en la pantalla, en la configuración de un vidrio 3D, que también lo hace muy agradable al tacto. Vienen nuevos teléfonos, pero lo importante, a ver, mi mensaje es que para cada usuario hay un teléfono que se adapte a él. Entonces, acá estamos hablando de personas que les gustan mucho los videojuegos, hay personas que solamente utilizan los teléfonos para conferencias en sus reuniones, o en su universidad, en colegios, o solamente alguien que solamente le gusta usar WhatsApp, porque es así. Entonces, lo importante es que Xiaomi tiene en cada rango de precios el mejor teléfono configurado para lo que va a, digamos, a necesitar el usuario en cada momento. Entonces, si nosotros evaluamos, por ejemplo, lo que necesita el usuario en un rango de 400, 500 mil pesos, va a tener el mejor teléfono configurado en ese rango de precios. Y así en 600, 700, 800 mil pesos, y por encima en millones de pesos también. Nosotros hablamos del Note 9S, un teléfono que va del rango de millón a 1.300.000 pesos, y tiene características técnicas que en otras marcas están por encima de 2 millones de pesos. Entonces, vienen cosas nuevas, sí, vienen cosas nuevas, pero acá lo importante es que no perdemos vigencia en cada una de las gamas de precios, y que la gente tenga la certeza de que Xiaomi le trae el mejor teléfono configurado a lo que está pagando. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. No, gracias a ti, Felipe. Un caluroso saludo a todos los usuarios y seguidores de TechCetera. Estoy muy contento y bueno, espero verte muy pronto. Claro que sí.